cómo están buenas tardes a todas y todos bienvenidos cómo están qué están haciendo en esta hermosa tardecita tardecita preciosa tardecita divina un saludo bienvenidos como están mis amores de youtube y de facebook bienvenidas y bienvenidos a todos excelente noche tarde noche para todos vamos a esperar a que se vayan conectando ya éste les compartí el diseño de estos puerquitos enamorados en la página en el grupo pintando con conny en mi perfil por favor ayúdenme a compartir el vídeo todas 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 las que me ayudan a compartir el vídeo tanto de facebook como de youtube se los voy a agradecer infinitamente bastante 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 se ve precioso nuestro puerquito verdad bienvenidas y bienvenidos a todos la banda los saluda como se ve el vídeo mis amores ya estoy aquí en en youtube ya hay 26 personas viendo el vídeo a partir del emoji que voy a colocar voy a empezar a saludar ok hoy voy a empezar a saludar también a mis niñas y niños de facebook después del emoji voy a empezar a saludarlas y a saludarlos después del emoji de corazón que acabo de poner en youtube vamos a ver quién gana creo que van ganando mis niñas de facebook ya hay 41 personas viendo el vídeo en facebook y tan sólo 31 personas en youtube como va ganando la mayoría vamos a leer primero a las compañeras de facebook conforme ustedes vayan ganando guau que competencia tan bonita quienes comenten más y haya más personas viendo les voy a mandar más saludos andy enriquez en facebook gracias malus gl en facebook betita castillo vamos a ver quién gana en me gustas y en visitantes ahora va a ser así la dinámica las que donde haya más personas viendo el vídeo ahí voy a mandar más saludos ok julieta tobar andy enriquez naida alejandra rubio compartan el vídeo para que lleguen más personas a verlo mis amores imelda garzón sarita luna rodríguez compartan el vídeo a ver quién gana si mis niñas y niños de facebook o los de youtube alejandra ya mi amor ya está el diseño hola lauris cuando empieza el curso el curso lo empezamos el día 8 de febrero y ahora hay un chiquifín que se llama así le puse a un curso que se llama chiquifín en donde vamos a hacer un rostro de caballo con rosas vamos a empezar el 13 de febrero este curso cuesta 100 pesitos y norma dice que se ve mejor en facebook y este va a tener el costo de 100 pesos vamos a trabajar sobre tela en color negro vamos a ver cuántas van en youtube van 61 y 51 39 y 55 norma dice yo entro así es que vamos a empezar que les parece si el día de hoy pintamos la carita de nuestra puerquita ok independientemente de quien comente más o quien comente menos vamos a empezar nuestra labor porque a lo que estamos aquí no es escuchar mi linda y hermosa voz ustedes que prefieren pintar el puerquito o pintar la carita de la puerquita yo prefiero pintar la carita de la puerquita porque de esta forma vamos dando terminado a la parte de arriba y posteriormente podemos pintar la ropa de él y después la de ella que les parece díganme les parece perverso les parece muy bien díganme si con y no con y siempre antes de iniciar las clases oa pintar hidrátense sus manitas mis amores andy está esperando el chiquicurso el chiquicurso también va a empezar ahorita vamos a hacer el chiquifín va a ser un nuevo curso que acabamos de implementar a los a los ya muchísimos cursos que tenemos vamos a trabajar ahora hasta fin de semana hola esperanza reina betita vera bueno van 48 personas en facebook y cuántos van aquí 42 en youtube compartan 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 recuerden que si comparten se ganan el cielo bueno vamos a empezar mis amores ya vamos a dejar la platicadera por un ratito que les parece si a mis niñas de facebook ahorita me regalan corazones en lo que voy a ver a mis amores de youtube también y aquí puedo verlas a las a las dos partes vamos a usar el color carita de muñeca si ustedes mis niñas y niños no tienen carita de muñeca pueden utilizar un tono similar y si es maría un saludo maría garcía marilete dice la puerquita carmen gómez bienvenidas a todas las personas que están aquí antes de pintar como pueden ver casi no se alcanza a ver su orejita bueno pues la voy a remarcar porque no quiero perder el área de la orejita comenzamos voy marcando esta parte de aquí yo les compartí el diseño pero recuerden que como es una servilleta impresa que yo compré mis amores carmen dice acá somos 43 hola angélica pérez mis amores si quieren que me quede leyendo un buen rato sus comentarios en youtube compartan el vídeo denle me gusta y échenle gallitas aquí está su carita a nuestra su ceja la carita no sé su carita bueno aquí voy a marcar los ojitos de ella también mis amores para que no se pierdan para que no se pierda la mano a la hora de estar pintando es un gusto y un placer muy grande el poder estar aquí con ustedes en esta hermosa charloterapia metro esta tela se llama loneta hasta donde yo tengo entendido si no es así si alguien sabe cómo se llama la tela de las servilletas por favor compartanlo con sus compañeras y compañeros para que también ellos sepan cómo se llama la tela buenas tardes y ver enrique está cómo se descargan los moldes los moldes los puedes descargar mi amor guardas la foto en tu dispositivo y después vas y lo imprimes tengo la mano de maraquero mis amores hoy más que nunca maricarmen hola rosario suárez hola salud de salud salud saluden porque nos vamos a facebook a ver quién está conectado vamos a ver cuántas son en facebook son 61 mis amores se están quedando atrás las niñas de youtube le están les están ganando compartan el vídeo vayan y compartan lo donde se pueda compartir ustedes compartan compartan siempre cuando haya permiso a ver a la bravo un saludo lupi war marta 8 a magnolia orozco anna lara rossi yanina voy a pintar toda esta parte de aquí de la orejita con el color carita de muñeca alejandra rubio mat maria patricia un saludo hasta chile angélica molina hola andy enrique estoy leyendo a mis niñas de facebook un ratito así para que no se me enojen las voy a tener un ratito unas otro ratito otras hola angélica molina mayela garcía estoy trabajando con un pincelito del número 8 es de cerda natural recuerden mis amores de facebook las compañeras que están viendo el vídeo en mi canal de youtube que se llama pintando con con y pueden encontrar muchos diseños como estos ahorita quise implementar un poco el estar grabando aquí con ustedes en facebook hola maría patricia alejandra rubio andy enrique son de dos chiquicursos y mi amor van a ser dos chiquicursos un chiquifín porque va a ser el fin de semana otro chiquicurso que va a tardar una semana así es que ahorita ando bien bien trabajosa bien trabajadora lo que pasa mi amor es que muchas compañeras me estaban pidiendo que pintara un caballo pero muchas compañeras decían que no que un caballo no les gustaba entonces llega a la conclusión de que vamos a trabajar sábado y domingo pintando el diseño de un caballo con rosas el 13 este fin de semana no al próximo el 13 de febrero vamos a hacer ese curso y va a tener el costo de 100 pesitos vamos a aprender la hermosa técnica de trabajar sobre telas oscuras y vamos a hacer ese diseño en los fines de semana yo creo que en un fin de semana lo terminamos y si no lo terminamos en uno pues lo terminamos en dos pero se va a llevar a cabo los fines de semana sábados y domingos y vamos a ir viendo que otra clase podemos implementar para las compañeras que de repente les gusta pintar otro tipo de diseño no y que así pues todas tengan la posibilidad de participar pandilla pandilla informes de donde pagarlo del curso bueno pues me puedes enviar un whatsapp al 735 183 86 16 bronny dice durará dos días pues vamos a echarle vamos a echarle este todas las ganas no sé si dure dos días como les vuelvo a repetir tal vez dure dos días o tal vez dure cuatro días de todas formas yo les voy a proporcionar su diploma de reconocimiento aunque dure dos días y ahí siempre les digo o les pongo las horas de aprendizaje que tuvieron en su curso ok 100 pesitos hola cielo azul lupis lups mc gracias maria patricia aguirre rosa rodríguez un saludo hasta ecuador aquí estamos trabajando bien facilito porque estamos dando solamente base así es que puedo platicar pochar la platicadita espérenme mis niñas de facebook vamos a ver a youtube que hay marja migdalia gabriel valdez hola un saludo al new jersey eres nuevo en mi canal gabriel que dios te bendiga suscríbete si te gusta suscríbete si no te gusta también suscríbete a la cuenta de tres mis amores de youtube de youtube vamos a poner un emoji de corazón a la cuenta de tres y dice uno dos y tres yo puse el primer emoji de corazón así es que un beso para mí solita vamos a ver quién es la siguiente que va a empezar a interactuar rápidamente rápidamente irma gutiérrez flori martínez delia guadalupe marja migdalia erica ramírez garcía angélica pérez maría sambrano alba ramiro gabriel ángeles emi valeria rosario isabel donde puedes conseguir los diseños en la página de facebook pintando con con y mi amor los diseños no tienen ningún costo quiero que sepan todas las personas que están viendo el vídeo el vídeo que los diseños no tienen ningún costo son totalmente gratuitos si ustedes pueden y quieren pueden seguir la página de acuerdo si ustedes siguen la página cada que yo suba un vídeo la página les va a decir oye corre con y rico acaba de subir un diseño si ustedes le dan me gusta y si le dan seguir y si no le dan nada aunque yo suba 20 mil diseños pues la no les va a dar la notificación así es que de preferencia pues estén pendientes ahí ok aquí utilizamos para la compañera que me pregunta camila que pintura uso uso diversas marcas no tengo una que digas hay como me me encanta usar esa solamente uso aquilex uso diferentes marcas vamos a utilizar chocolate 814 hola mirna un saludo hasta tehuantepec camila un saludo vamos a usar chocolate yo voy a empezar debajo de su moñito de ella en esta parte de aquí voy a empezar a aplicar chocolate poquita cantidad esta poquita cantidad que yo aplique me va a servir para crear la sombra en toda esta área de la carita de mi puerquita chanchita marranita cerdita como más conocen ustedes estos animalitos donde ustedes viven a ver platiquenme así es gabi yo dibujo en tela yo pinto en tela mi vida y tú en papel que padre yuris que padre yuris mi amor vamos aquí atrás de la orejita también es muy importante si trabajan con el color chocolate ir aplicando poquita cantidad no tanto ok como les dicen a estos animalitos en sus países o donde ustedes viven chanchitos también les dicen chanchitos hola Sandra un saludo Sandra Leticia López hola de todas mis niñas que siguen la página de pintando con Connie Ana Lara que técnica se va a aprender los caballos de Facebook mi amor vamos a aprender la técnica de pintar sobre base oscura vamos a aprender a pintar sobre tela oscura 100% recomendado vamos a ponerle como que un poquito de dificultad a nuestro diseño del caballo no es tan difícil es facilito ustedes déjense guiar por Miguelita hola Flora Aguilar broni Magnolia voy a compartir el model del caballo ya lo subí al grupo mi amor conforme van depositando las compañeras las voy agregando al grupo ya varias depositaron en esta parte de aquí vengo como que en esta área yo quiero dar un poquito de sombra justo así en la orillita no en la orillita voy a dar luz ok vengo aquí adentrito un poquito dando sombrita hacia este lado como formando una especie de corazoncito broni dice es un chiquicurso ya que deposita ella le agrega un grupo anímense mis amores a ese chiquifín aparte vamos a hacer el chiquicurso que siempre hacemos quien ya me ayudó a compartir el video voy en esta parte de aquí poniendo más colorcito quiero que se vea más oscuro un poquito solamente no tanto en esta parte de aquí también quiero venir aplicando este color chocolatito chocolatito verenice días como estás veré aún recuerdo la comida tan deliciosa que nos comimos en cuaucla morelos y van a decirla con y pura comida recuerda quien va a entrar al curso chiquifín quien va a entrar al chiquifín venimos en esta parte de aquí también dando sombrita con poquito chocolate mis amores recuerden que esta clase que estamos teniendo el día de hoy es para conocernos es para estar en convivencia es para platicar es para todo es para relax ok a mi me encanta platicar mientras pinto se dan cuenta platico pero no dejo de pintar voy pintando ya saben que aquí vamos dando sombra con chocolate entonces mientras ustedes están viendo el video muchas gracias Bonnie muchas muchas gracias a todas las que ya compartieron el video les mando un besote dronadote para que se lo pongan donde ustedes quieran en la mejilla en la frente o lo guardan y cuando ustedes necesiten un beso pues lo sacan de donde lo tengan guardado y se lo dan se dan un apapacho de la Connie ok 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 hola Kiss bueno vamos a ver al YouTube que hay quien esta si no se me van a molestar hola Eusebia un saludo para Eusebia hola Flory como estas Flory Delia dice yo quiero ay gracias Gabriel este pues si quieren entrar a los cursos tenense la oportunidad de participar aunque sea en uno chiquito ya para que vean de descanso este fin de semana y el próximo todas las que quieran entrar al chiquifín apenas hoy lo decidí ok así es que si quieren depositarlo lo pueden hacer de aquí hasta el 13 de febrero con el chiquifín vamos aquí también prácticamente estamos haciendo lo mismo que hicimos con él lo único que cambia es el color y la posición por ejemplo de la orejita vamos a salir del caramelo que siempre ponemos del cerámica que siempre ponemos para crear sombras vamos a aventarnos a otro color de esta gama hermosa de los 23 tonos nuevos que lanzó Acrilex en esta parte de aquí vengo poniendo sombrita Flori dice yo trabajo fin pero ya sabe que me apunto y saber cómo lo puedes hacer para entrar al chiquicurso bueno mándame un whatsapp al 735 hoy no anda por aquí michelis te voy a poner mi número 735 183 86 16 llame ya se ven hermosos los puerquitos a mí me encantaron la verdad estaba indecisa si pintarlos o no y viene una amiga y me dice píntalos manita píntalos y ella es la que no creo que esté aquí viendo los videos la betty la beatriz ortiz me convenció y mirenla brilla por su ausencia así es el chiquifín es para aprender a pintar un rostro de caballo con rosas en fondo negro va a quedar padrísimo ese chiquifín listo en esta parte de aquí ya vieron que tiene su cuellito bueno pues ahí también vamos a dar sombra hola mons dice que ya tiene sus cochinitos te van a quedar preciosos mi amor porque tú los vas a hacer con mucho más amor que yo con mucha más entrega y con mucha más pasión quiero que me cuenten no te preocupes normita quiero que me platiquen cómo se le han pasado este día qué han hecho para ser felices el día de hoy a ver de las que vieron ayer el video quiero que me digan qué número de teléfono les proporcioné el día de ayer para que me llamaran la que me conteste correctamente le voy a mandar un beso hola adriana figueroa gracias mi vida hermosa vamos a lavar el pincelito y ahora aquí difumino bien voy a poner sus chapitas sus chapitas así es sus chapitas en color rosa oscuro cualquier rosita que tengan va a servir voy a poner aquí su chapita ahí así la quiero más coqueta no quiero que me vaya a quedar como que el más rozagante patricia dice estar viendo este lindo video me hace feliz ay mi vida muchas gracias eso es lo que más importa para mí para esta maestra que ustedes sean felices flori ya me depositaste lo de los del chiquifín ahorita flori ahorita que termine la clase te agrego al grupo del caballito gracias gabriel a ver guadalupe osuna dice 962 a ver me van a marcar el número que les está diciendo guadalupe si no es y les contesta un chico sexy ni modo la primera que me llame a ver si es cierto al 962 321 4194 962 321 4194 bueno a esta puerquita ya la hice como que rosita no mon si no tienes uva puedes usar berenjena no te preocupes flor y ahorita vamos para allá aquí le quiero poner como que un poquito de rosita que me sobró en mi pincelito también a esta área de su nariz verdad que si silvia wow a veces los transformo en verdaderas obras de arte bonitas y a veces en verdaderas obras de arte raritas no quiero que se vea rosita también esta parte de aquí que no solamente tenga que no solamente tenga ese color chocolate no que tenga un color como de rosita nada más en la piel y donde más creen bueno pues en esta parte de aquí quiero que también en su orejita se ve un poquito rosita porque si se dan cuenta hay una raza o especie de puerquitos que su piel se ve como rosita son los ay no sé ya saben a ver ayúdenme la que sepan de puerquitos cuáles de los puerquitos tienen como que la piel rosita en un lado que raza es los piques que ay no sé porque ay ya vente la pintura mis amores los piques que bueno vamos a usar blanco maria zambrano dice pensé que era el número para depositar no el número para depositar es otro ahorita espérenme tantito más que llegue la cheliz vamos a usar blanco en esta parte de aquí venimos aplicando ahora sí la luz ya vieron que no he cambiado el pincelito vengo trabajando con el mismo pincelito muchas gracias a todas las compañeras que aprovecharon su promoción que lancé el día de ayer para los ojitos ya están dentro de los cursos pinta y pinta ojitos y si ustedes mis amores batallan para pintar ojitos quiero comentarles que tengo dos cursos de ojitos un curso de ojitos expresivos que se puede decir que es el básico y otro curso que es el de ojitos este que llevan más trabajo que son los ojitos humanos es muy importante que tengan esos cursos mis amores ayer lancé la promoción de ambos cursos por 450 pesos bajo la voz para que no me escuchen muchas bueno ya las leí en youtube a la cuenta de tres van a poner todos una carita feliz y dice uno dos y tres caritas felices hola yuray me dice ahí no me avisaron yuray me envíame whatsapp no te avisaron que a ver platícame yuray me que pasó ya vine al facebook porque es sentía que alguien me necesitaba así como el chapulín colorado yo presentía que alguien me necesitaba a ver mis amores de facebook a la cuenta de tres quiero lluvia de corazones una dos y tres lluvia de corazones lluvia de corazones en facebook lluvia de corazones hasta yo le estoy dando corazones dejo de pintar corta me van a regañar por dejar de pintar muy bien mis amores ustedes también están bien atentas al teclado ok eso me encanta eso me encanta que sean así corazones en youtube corazones en facebook y se acerca el día del amor y la amistad ya tienen destinado el regalo para esa persona que tanto ama vamos a entrar en detalles quiero que me digan cuál es el nombre mejor no mis amores mejor no mejor no quiero que me digan cuál es el nombre de su amor secreto de la niñez cuál era el nombre de su amor secreto en sus niñeces en sus niñeces en su niñez aquí también voy aplicando blanco en medio de la orejita cuál era el nombre de su amor secreto en la niñez yo creo que todos fuimos niños alguna vez mis amores yo fui niña bueno todos fuimos niños y tuvimos un amor secreto pero que tiene que tiene que tiene vamos a recordar a nuestro amor secreto que tuvimos en nuestra niñez como se llamaba si están al lado de su pareja mejor ni lo escriba y si él es su amor secreto pues díganlo en esta parte de aquí arriba de los ojitos vengo aplicando blanco a ver que no tiene miedo olivia dice se llama joselín hola guarita gómez ya se supo con la supo vamos con blanco javi dice flor y mons como se llama el grupo de facebook se llama pintando con con y ese grupo es totalmente gratuito no tiene ningún costo actualmente creo que habemos más de 25 mil integrantes en ese grupo y todas van compartiendo lo que hacen aquí en el canal mientras yo voy dando luz con blanco expláyense de su ronco pecho que salga vamos a ir poco a poquito ok dice olivia y después de los 38 años lo vi ahora es abuelo a poco tuve el privilegio de verlo después de tal oh mala olivia vamos con blanco en esta parte de aquí vamos a ir poco a poquito vamos a ir poco a poquito sacando lo que traemos dentro bueno bueno ese fue el de su niñez yo creo que todas pasamos por ese primer amor que nos hizo llorar al menos yo tuve mi primer amor que me hizo llorar en la secundaria que fue que me enamoré y la verdad que era un chamaquito de la secundaria y se llamaba Héctor casi casi me quería cortar las venas con una galleta de animalito como se llamó ese novio que las hizo llorar que dijeron ah me enamoré completamente de él que ni sabíamos si era amor o no como se llamó ya sáquelo vamos con blanco dando luz en esta parte de aquí el primer novio como se llamaba Gabriel dice no la he visto en 30 años no sé si esté casada wow Flori dice yo la sigo viendo María Zambrano dice Charlie un saludo para Charlie donde esté sueli que colores estoy utilizando para pintar estoy utilizando carita de muñeca como base como sombra castaño claro como luz blanco hicimos las chapitas con rosa oscuro Fernando Alonso Udelia Guadalupe María Zambrano ah Charlie dice ya lo leí dice María no lo saludé me hizo llorar y mucho Janera dice que su primer amor se llamaba Roge Olivia dice que su primer novio se llamaba Martín y se parecía a Pedro Infante la hizo sufrir mucho ay mis amores que tiempos aquellos dicen que recordar es vivir ahorita casi nadie me contesta les da pena verdad se me hace que tienen ahí a al novio a un ladito mis amores y no quieren que se sepa bueno es válido es válido es válido encendió delia hola lucero camila vamos a ver en facebook que están comentando vamos a ver en facebook que comentan las niñas ay mis amores está más bueno en facebook eh florecita dice yo estoy presente hola flor lauris dice ay lauris ay mis amores está más bueno en el face hola margot un saludo hasta colombia mis amores de las 53 personas que están viendo el video ya compartieron el video aquí en facebook hola ángeles vamos con blanco en esta parte de aquí también de la trompita o del hociquito o de la naricita o lo que sea vamos con blanco gracias juanita bueno ahora yo sé que muchas dijeron ay yo no le voy a contestar a la con vamos con blanco pero pues se acerca el día del amor y la amistad y tenemos que tener un tema de conversación ¿no? espero y no se molesten ¿ok? a ver ¿cuál es el nombre de su actual novio mis amores del novio inseparable que tienen ahora del amor de su villa a ver del que ya no las hace ni llorar del que están completamente enamoradas vamos a ver ahora si van a contestar hay esperancita un saludo para Arturo ay sí llora ahí va Armandito Norma dice no tengo bueno vamos aquí con blanquito en lo que se va sabiendo la historia detrás de toda la pintura mientras la ay Daniel ya se supo hola Dani vamos con blanco Mario ay pandillita Mario esperanza dice Manuel mi esposo ¿ya vieron? ya vieron como dije aquí si me van a contestar como poco a poco dice Juanita mi esposo Rafael pero me hace renegar ay no ¿por qué? que feo vamos aquí con blanco todo alrededor aquí le emparejé un poquito la naricita porque sentía yo que estaba como chuequita aquí voy a poner blanquito en el centro ay Lupita déjalo Lupita él se lo perdió dice Lupita que había un chavo pero nunca la peló así pasa cuando sucede a ver a ver a ver a ver Irma Gutiérrez un saludo para Felipe Gutiérrez que cumple años hoy wow don Felipe un saludo vamos aquí así con blanquito en medio ahí vamos verdad ya va tomando forma está quedando bien Padre Uris bien Padre Uris que está quedando esta puerquita hermosa chula mi amor a ver déjeme ver cómo se ve en pantalla porque muchas veces en pantalla cambia el difuminado tengo un aro de luz grande y ese hace luego que se vea más la luz en algunos lados y menos en otra entonces hay que irle dando cómo hago para que no se me mueva al pintar bueno pues tengo un aro puesto o bastidor y este hace que se estire la telita y no pasa nada un saludo para tu esposo María García muy bien ahora vamos a usar un pincel peque pequeñito pequeñito y como saben dimos sombra con el color chocolate bueno pues entonces con el color chocolate voy a venir en esta parte de aquí voy a pintar ambos orificios con el color chocolate son orificios pequeñitos voy a usar un pincel pequeñito del número 2 o del número 0 Adriana Figueroa un saludo para Emilio mi media naranja mándale un saludo mis porfa aquí está escuchando un saludo para el más guapo para el más sexy don Emilio con ustedes don Emilio un saludo don Emilio que no me escuche porque va a decir ay sí que es esa maestra hola Carmen Mons un saludo a tu esposo también Mons ay ya se están poniendo bellas con los saludos verdad quien más quiere saludos para su esposo mis amores a ver diga a la cuenta de tres quien quiere saludos para el esposo o para el novio bueno vamos a dejar secar un poquito el color chocolate para que nosotros a la hora de poner luz no mezclemos los tonos no porque es un área pequeña hola Valeria Mendoza como estas vamos a usar blanco con un pincel del número 0 y en esta parte de aquí quiero saber quien quiere saludos para su esposo aquí en esta parte de aquí bueno pues a todas las que quieren saludos para su esposo por favor pasen a depositar la módica cantidad de dos mil pesos por letra de cada del del nombre por letra del nombre quien dice yo vamos aquí con blanco no es cierto mis amores un saludo para el señor Bernardo Cota Cortés para Francisco de Ciudad Valles María García un saludo para el señor Delfino Patricia dice un saludo para Francisco no Pancho un saludo para Don Panchisco entonces Don Francisco bueno pues a él le hicimos los ojos verdes a ella se los voy a hacer en color se los voy a hacer en azul a ella como ven vamos a ver que comentan las niñas de Facebook a ver dice Yurayma mejor le mando corazones Beatriz un saludo para tu esposo ya quitar el mandil que no esté cocinando pobre hombre un saludo para el esposito de Juana Nina a Don Rafael a Don Rafael Oruro Bolivia Neni los diseños o los moldes o los riscos o los dibujos los encuentras aquí mismo mi vida vamos a utilizar cualquier azulito metálico que tengan mis amores y vamos a pintar esta parte de aquí alguien por favor que me diga qué tiempo llevamos en video qué tiempo llevamos en el video para no pasarnos del tiempo una hora les está gustando que transmita en Facebook y en YouTube al mismo tiempo les gusta si no les gusta díganme y nada más nos quedamos con el YouTube con el YouTube también en esta parte de aquí Ana Lara dice 57 45 gracias mis amores gracias gracias 44 minutos gracias vamos a buen tiempo y estamos pintando más rapidito que ayer se dieron cuenta aquí estoy utilizando un pincelito pequeñito ok creo que a ella la vamos a hacer más coqueta aún que a él ya vieron como este diseño viene un poquito disparejo este ojito viene pequeño y este viene grande muy bien yo estoy utilizando un pincel cóndor del número 0 serie 324 ustedes pueden trabajar con cualquier pincelito que tengan de la marca que sea que sea bueno para pintar y ya mis amores muchas veces decimos es que el pincel es que no que sea pincelito de ser la natural y vamos voy a utilizar una pizca de violeta en esta parte de aquí quiero poner sombra con violeta azul y violeta bueno pues así quiero yo azul y violeta lupita dice soy valeria mendoza en youtube un saludo para valeria mendoza en youtube y para lupita acá en facebook voy utilizando violeta y vengo dando sombrita en esta parte de acá me enfoco en que venga la sombra ya viene lo bueno no mis amores lo bueno lo bueno son los ojos muchas gracias por todas sus lluvias de corazones se los agradezco infinitamente vamos a ver en youtube que hay cecilia hola gracias ceci ay mis amores ya ganaron aquí en la plataforma de youtube hay 66 ya les ganaron ok ni modo nos vamos a quedar aquí en youtube un ratito si ustedes comparten el video y hay más personas en facebook nos vamos a facebook a leerlas a la cuenta de tres mis niñas de la plataforma de youtube vamos a poner el logo de youtube voy a utilizar una pizca de blanco que no beba hola tería aguilar un saludo hasta mérida yucatán gracias voy a poner aquí blanquito también acá blanquito y deslizo hacia arriba y hacia abajo hacia arriba y hacia abajo que se vea padre la deslizada esther valderrama judith noriega valeria mendoza wow que rápidas me sorprenden debemos de entrenar porque no sabemos si algún día no muy lejano nos vuelvan a invitar a una competencia si se trate de votaciones bueno pues ustedes van a votar no precisamente por mí por el que más les agrade pero pues estaría padre que votaran por mí un saludo para Genovea hasta Tepetlix para Morelos el área de los volcanes y el área de la asesina ah no ahí es de Capix la verdad bueno también en TPA vamos aquí con negro estoy utilizando la mezcla para pintar ojitos en color negro ya alguien conoce esta mezcla aquí mismo en el canal desde que inventé esta mezcla para pintar ojitos se las compartí hace ya muchos ayeres como surgió esta mezcla les voy a platicar como fue que se me vino a la mente ya vieron que esta mezcla queda bien negra bonita y bien diluida bueno pues esta mezcla la he ido mejorando conforme han pasado los años me encanta es una pintura que no huele mal las que me han comprado lo podrán constatar es una mezcla que aunque pasen los años las eternidades sigue conservando esa fluidez bien padre mis amores caripas estamos utilizando una mezcla para pintar ojitos que inventé hace varios años como surgió bueno pues la necesidad me hizo el poder inventar esta mezcla la he ido mejorando vamos aquí con negrito en esta parte con un delineador vamos también en esta parte de aquí con delineador hola gurru donde andabas gurru andabas viendo el curso del caballo verdad ay mi gurru ya depositó para su curso de caballo bueno vamos en esta parte de aquí con negro también alrededor del iris ya ves gurru mientras tú estabas comiendo yo estoy trabajando no te preocupes mi gurru bueno vamos a hacer las pestañitas hacia este lado soltando la manita y aquí es donde muchas dicen wow no voy a hacer esa puerquita porque tiene semejante pestañón loco no voy a poder claro que puede claro que pueden con esto y con más y aquí se las hago hacia este lado una dos tres cuatro y cinco y porque suelto mi manita se hacen así de largas y aparte porque el ojito lo permite porque es más grande ya vieron dice juliet yo le compré esa mezcla en méxico la del blanco para el unicornio y aún me sirve ya vieron ya vieron como no les miento ahí es que he hecho varias mezclas ahorita tengo más mezclas para transparencias que también he ido inventando conforme han pasado todos los años y créanme que guau 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 voy a hacer aquí una dos tres hice una dos tres cuatro cinco tres cuatro y cinco y finalizo con una para que sean seis ella traía como que una pestaña postiza la traía así como que bien postis y cima tiene una dos tres cuatro cinco seis siete hacemos una dos tres cuatro cinco seis y siete y de esa forma vean que bonito que bonito es lo bonito lástima que sea poquito aquí voy a circular bien esta parte de la pupila y voy a esperar a que seque tantito ok en lo que seguimos pintando o ya nos vamos quien quiere irse ya a descansar que me diga ya con ya deja eso vámonos quien se quiere ir bueno ahora voy a utilizar el color berenjena voy a usar berenjena dice flori no seguimos 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 vamos a seguirle olivia dice no seguimos a ver mis niñas de el facebook ya se quieren ir o seguimos tantito tantito no más tantito florecita muy pronto vamos a iniciar nuestro curso de haditas mi amor llora y me dice que no se quiere ir hola virginia un saludo para san juan del río vamos con el color berenjena mis amores si ustedes quieren hacerle menos pestañitas se la pueden hacer ok ya saben que yo yo exagero no se me encanta el pestañón loco como yo nunca tuve esa pestaña veo reflejado ahí reflejo yo mis mis carencias como no tengo pestaña pues ahí la estoy dando a anotar Ana Lara si vendo la mezcla pero cuando asisto a expos cuando me presento en expos a dar clases o me presento en expos nada más porque las marcas me requieren como modelito como modelo me paro nada más ahí a saludar a ustedes ahí llevo mis mezclas a vender primeramente ya que pase la pan pues vamos a ir a venderles en alguna expo yo les voy a decir mis amores voy a estar en tal stand primeramente ya nos vemos y con gusto ahí les llevo sus mezclitas bueno ya pinté con berenjena esa parte hoy se ven hermosos los puerquitos no yo ya yo que me voy a cansar yo tengo una pila ahorita pero pila bueno esta mengüita la dice Rosita la de ella Verónica dice ay si Bronny por favor que no se sepa ay Bronny era secreto bueno vamos a pintar en esta parte de aquí con púrpura Bronny cortalas ok eso no se tenía que saber vamos aquí con púrpura la lengüita la quiero más rojita la lengüita de ella porque como que ella se había comido un helado de pitaya cortalas Bronny y entonces tenía la lengüita súper rojita o sea había comido una paleta de esas de pintalengua las conocen unas paletitas de pintalengua Florecita dice la misa es incansable y más tratándose de pintar claro es incansable imparable intocable no mis amores ese ya es un grupo de música bueno a ver a ver a ver vamos ahora con un pincel pequeñito recuerden que dejamos en espera esta área de acá bueno pues ahora con blanco con un pincel del número 0 vamos a dar luz alrededor de los orificios ok vengo dando luz como les digo miren aquí ya secó un poquito entonces puedo ir manipulando muy bien el blanco y ya no voy a correr el riesgo o me va a dar miedo de que se me mezclen los tonos ok voy poniendo un poquito blanco dice gurumina alguien que se anime a ir a visitar a la misa y que nos traiga mezclas no 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 ahorita cuídense mucho ya vendrán tiempos mejores primeramente dios salgan salgan lo menos que puedan cuantas de ustedes decían bueno al menos yo lo decía ay como quisiera tener tiempo para descansar ay como quisiera tener tiempo para ver la tele y como quisiera tiempo para ver una serie ay como quisiera tiempo para estar con mis hijos como quisiera tiempo para ir acostar a los niños suponiendo ¿no? ¿quién decía eso antes? antes 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 de la pandemia como quisiera tiempo para poder descansar ¿quién decía eso? antes yo era una de ellas que siempre decía ay quisiera tener más bueno yo siempre lo he dicho porque a mí la verdad florecita este tiene razón a mí me encanta pintar a veces no hay hora no hay momento yo pinto y pinto si a veces me tomo un descansito pero es como para recargar la pila pero de ahí yo ya quiero seguir pintando o quien decía por ejemplo ay como quisiera tener tiempo para pintar para hacer alguna manualidad para escuchar a la Connie Rico gracias a Dios pues ahí está el tiempo desafortunadamente pues ha habido muchas pérdidas que no quisiéramos que hubiera vamos a poner blanco mis amores en esta parte de aquí pero pues ahorita tienen el tiempo y si lo tienen disfrútenlo apropachen a sus hijos quieranlo mucho así es Olivia y cuídense lo más que puedan mis amores cuídense porque su vida es muy importante la de sus hijos también todas las vidas son importantes así es que cuídense y valórense la verdad yo estoy muy acostumbrada a estar encerrada al 100% no sé por qué pero yo estoy bien acostumbrada a estar encerrada porque tal vez me la paso pintando voy a poner el color blanco en esta parte de aquí voy a hacer un corazoncito a mí me encanta hacerle corazoncitos a los ojitos pero en esta ocasión nada más quise hacerle a ella porque como que a ella la veo más enamorada que al puerquito él está enamorado pero como que dice ay ahí viene de nuevo ella burrumino dice que ya quiere ir a la playa pues vámonos de fiesta vámonos de fiesta pero virtual dice la verdad yo prefiero mil veces hacer mis que hacer es que volver a enfermarme del covicho es lo peor que me ha pasado ay mi amor lesbia dejé mezcla creo que sí mi amor dejé pero no todos los colores vamos a unir ambos corazoncitos con nuestro ambos puntitos con nuestro delineador unimos ambos puntitos que se vea bonito el corazoncito ok está bien hola Betty que onda contigo Betty si vienes vamos a hacer un puntito y dos aquí vamos a hacer un puntito y dos y aquí vamos a hacer otro y aquí vamos a hacer otro y lo vamos a llenar de puntos va a hacer la puerquita con ojos puntiagudos y aquí vamos a hacer igual un pequeño reflejo nada más como una rayita también en esta parte de aquí y listo como lo ven les gusta la verdad sinceramente sincera les gusta o no les gusta vean nada más qué belleza a mí me encanta mis amores cómo nos está quedando se ve preciosísimo mañana primeramente Dios ya nos vamos a enfocar en pintar el trajecito de él de qué color les gustaría que pintáramos su trajecito azul verde rojo como que rojo se vería padre el saco rojo y el pantalón negro para que se vea como en huelga no sé ustedes qué opinen mañana vamos a decidir cómo los vamos a pintar no se ven muy muy bonitos por hoy fue todo mis amores así es como culminamos la carita de ambos ya las tenemos listas ustedes allá en casita pinten alrededor de las caritas con un color café o más bien delineen o delineen o delineen todos los contornos de las caritas con un color cafecito para que pues para que se vea más bonito más este más chévere más chibi dubis dubis ok ambos me encantan ambos 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 y con la terminación que le vamos a dar uy 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 mis amores bueno pues cuídense mucho las quiero demasiado con todo mi corazón muchas muchas gracias a todas por estar aquí les voy a pedir un favor bien grande cuando termine el video vuélvanlo a ver para mis niñas de youtube vuélvanlo a ver y al menos vean un anuncio o un comercial o una publicidad de las que ponen para que cuente como vista ya vieron que les da uno omitir anuncio bueno pues aunque sea nada más vean un anuncio para que nos cuente como vista y podamos seguir trabajando y para todas mis niñas de facebook ayudenme compartiendo el video para que más personas sepan para todas mis niñas de facebook que no saben tengo un canal en youtube me encuentran como con y rico o pintando con con y muchas gracias por estar aquí dios me los bendiga grandemente a darle duro a ese pincel vamos a hacer temblar el pincel antes de que venga sam valentine besitos para todas y todos y échenle muchas ganitas ok a todas las compañeras que ya realizaron su depósito para el chiquifín del caballo ahorita las voy a agregar al grupo ok cuídense mucho bendiciones y nos vemos muy pronto y que estén muy bien bye